Creo que tenemos en línea a Víctor Repito, si no me equivoco ya está comunicado, es un productor agropecuario que es presidente de la Confederación General de la Producción, que además es parte de la CG, una institución que tenemos muy buenos recuerdos porque fue creada por José Berger, ¿es así? Sí señor, entonces estás ahí Víctor Repito, mucho gusto, buenas noches, acá en Radio Rebelde con el diario del lunes, todo es más fácil con el diario del lunes, pero a veces no lo tenemos. Exactamente. Víctor Repito, la producción de alimentos es uno de los temas reiterados en las preocupaciones de los argentinos, de quienes luchamos por una Argentina con mejor distribución, con una situación para los más humildes de acceder a una buena alimentación. ¿Qué nos podés decir de este momento que estamos viviendo y el rol de los productores en este contexto? Bueno, yo te diría que lo que ha desnudado, digamos, la estructura agraria argentina ha sido el tema Vicentín, lógicamente. Las grandes multinacionales tenían de alguna manera mayores controles con sus clientes, con los productores. Vicentín no, Vicentín era un sistema laxo que permitía que pudiera penetrar en el mercado y blanquear grandes sectores de la producción que no estaban blanqueados. Este, se produce la quiebra de ellos, de tres o cuatro acopiadores también muy grandes, y desnuda el modelo neoliberal en el sistema de producción agropecuaria de la Argentina. La sociedad argentina, después de la década del 90, cuando... Contanos un poco lo de Vicentín y cuál es el rol de esta empresa en la formación de precios para los alimentos. Bueno, Vicentín, antes que nada te quiero decir una cosa. Nosotros, como Confederación General de la Producción, estamos presentados como amicus curiae en el juzgado de Rafaela, cosa que no lo hemos ni siquiera dado a difumir en ningún lado, pero estamos trabajando profundamente con todos los sectores que han sido perjudicados, acopiadores de granos, productores, cooperativas, hemos tenido ya varias reuniones en Banco Nación, el propio Estado argentino. O sea que tenemos una visión completa en los sindicatos también, en los sindicatos aceiteros, los trabajadores en reconquista. Realmente lo de Vicentín es una cosa gravísima para... Fundamentalmente para las provincias centrales ha sido una bomba neutrónica que ha destruido gran parte de la economía. Yo te diría que lo de Vicentín está grave a peor, pero no solamente es Vicentín, es Sancor también. En Sancor ha habido un planteo de prácticamente decir, hubo en la época de Néstor, la posibilidad de recuperar Sancor y se hizo un buen acuerdo, un excelente acuerdo con la República Bolivariana de Venezuela, que permitió una capitalización de Sancor, ya que las exportaciones que se hacían a Venezuela no pagaban el 5% de retenciones que se hacía a la leche en polvo. Lo cual ese 5% iba directamente a los fondos de Sancor para recuperar la empresa. Y se recuperó. Cuando asume Macri, se impide la exportación de leche en polvo a Venezuela y el presidente Maduro suspende los pagos del fideicomiso que existía con ellos y en el Banco de la Nación Argentina existen 18 millones de dólares que son de Sancor, de leche ya entregada, y que el gobierno de Venezuela, al cortarsele la entrega de más leche en polvo, suspendió los pagos. Que es lógico. Lo que se está haciendo ahora no está bien, pero bueno. Yo no voy a sacar una sola crítica hacia la institucionalidad de nuestro gobierno porque lo otro es peor. Lo otro es profundamente peor. Y por lo tanto son cuestiones que las tenemos que, como decía Juan Pablo, hay que manejarlas internamente. Bueno, pero si vos me decís que lo otro es peor, ¿quiere decir que esto es malo? No, no, no. Es lo que podemos estar haciendo. Ah, bueno, bueno. Es decir, hay que ver que la verdad es que... No, no, no. Acá estamos hablando, no nos escucha nadie. Mira, estamos los cuatro... No, 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 pero... Pero de todas maneras... Digamos las cosas en confianza. No, no, pero de todas maneras creo que, digamos, estamos actuando en un montón de sectores y vamos a mejorar la cuestión del tema Sancor. No, seguramente. ¿Cierto? Seguramente. ¿Y cuál es el rol del productor acá? ¿Por qué...? Bueno, eso es lo que... Eso es lo que tenemos que definir, qué productor existe ahora en la Argentina, en Pampa Húmeda. Este... Hay algo que se... Es decir, se habla de, digamos, la renta diferencial en la Argentina es exuberante. Por lo tanto, permite que una clase parasitaria, como los viejos terratenientes y los sectores desplazados de pequeños y medianos productores en la década del 90, alquilando sus campos, les permita vivir. Y ha quedado, de la década del 90, un pequeño sector de productores capitalizados que son los nuevos arrendatarios de la vieja argentina oligárquica rentista. Este... Pero acá se obvia, no se dice, de que eso existe porque fueron desplazados los pequeños y medianos productores que Perón hizo propietarios a través de la ley 13.246 de contrato de arrendamiento y de la primera disposición que tomó la revolución del 4 de junio del 43, que fue el congelamiento de los alquileres urbanos y rurales. Lo cual permitió que la tierra dejara de ser un bien de renta para transformarse en un bien de producción. Por lo tanto, los precios de esa tierra bajaron y permitió, con una política activa de parte del Estado, que 60.000 productores en la pampa húmeda argentina se hicieron propietarios de la tierra. Y se formaron las grandes cooperativas, la FACA, Federación Argentina de Cooperativas Agropecuarias, las cooperativas justicialistas del gobierno de Espejo en la provincia de Buenos Aires, la Federación Rosafé, que era también una cooperativa justicialista en la provincia de Santa Fe, y bueno, todo eso desapareció. Por lo tanto, el modelo de concentración que se ha dado impide, con muy pocos elementos del Estado, no debemos olvidar que no tenemos flota fluvial, no tenemos ferrocarriles, no tenemos bancos que financian al sector agropecuario, no tenemos seguros, las compañías de seguros son, de reaseguros, mejor dicho, son todas extranjeras, entonces el Estado, el único elemento que tiene son las retenciones. Podés aplicar mayores retenciones cuando no controlás los otros sectores y aumentarlas en forma tal que, te voy a dar un ejemplo, el costo de la urea hace seis meses atrás estaba en 360 dólares la tonelada. Un amigo, que tiene un flot muy grande en la zona de Arteaga, Perdón, ¿qué es la urea? La urea es un fertilizante, que se saca del gas, y la Argentina tiene la mayor planta que es profértil, cerca de Bahía Blanca. De los cuatro gasoductos que vienen del sur, parte de uno va a profértil, pero como no escasea el gas, profértil está trabajando a un porcentaje muy pequeño. Profértil es 50% de capitales canadienses, 50% de YPF, pero YPF 50% del Estado Nacional y el otro 50% son capitales privados, por lo tanto, el Estado Nacional en Profértil tiene solamente el 25%. Lo que se produce de urea, según comentarios, se exporta a Rusia, y después las multinacionales de granos los traen de Rusia para acá. O sea que estamos comprando en Rusia la misma urea que fabricamos nosotros. Porque ahí... Esperemos que con vaca muerta y el gasoducto en esto... Es sumamente importante eso. Es sumamente importante porque el gasoducto que viene del sur a Saliqueló, lo podemos... Digamos, lo que viene de vaca muerta a Saliqueló, lo podamos invertir y mandar el gas que llega del sur, pasarlo a Profértil para producir y exportar urea, que es una forma también de agregar valor agregado al gas natural. Juan Pablo, si querés hacer alguna pregunta... Un par de... Porque en dos minutos ya tenemos que estar cerrando para pasar la pausa. Bueno... No, solamente un par de reflexiones. Primero que yo soy nieto de ese proceso porque soy ingeniero agrónomo gracias a que en realidad mi abuelo empleado bancario fue... Pudo acceder a la tierra gracias a la ley de arrendamiento del peronismo y también la cooperativa agropecuaria y industrial de Médanos Limitada tenía toda su capacidad de acción gracias a esa política pública. Entonces, tanto en casa, en la cooperativa y en el campo estaban colgados los cuadros de Perón y de Vita como corresponde. Exactamente. Y muchos productores se olvidan de que pudieron acceder a la tierra justamente gracias a esa política pública. Exactamente. Sencillamente, el... Digamos, lo que nos... La reflexión es cuánto todavía falta para hacer en términos de posicionamiento político para avanzar en aquellos temas que pensamos que no podemos avanzar y si no avanzamos vamos a poder resolverlo. nosotros desde la CGP estamos armando un equipo multidistintos sectores de la universidad de la Bolsa de Comercio de Rosario la mentalidad de la gente de la Bolsa de Comercio de Rosario ha cambiado porque el 80% de los acopiadores fueron defraudados por Vicentín y las otras o sea que hay un cambio realmente copernicano en la posición ideológica de los sectores granarios porque es un ataque al capital nacional es decir el avance del capital extranjero ha sido tan furibundo que está siendo atacado todos los resortes de la economía argentina acá no se salva a nadie si esto sigue así vamos a la pausa Víctor se va a cortar así que quiero saludarte porque